En la ciudad de Guadirnos podemos permitir que un servicio público no ofrezca esas soluciones a los estudiantes, usuarios y a aquellas personas que lo necesiten. Tenemos, por lo tanto, como servidores públicos, que reivindicar y que buscar soluciones y articular de alguna manera esas demandas que nos establece el opositorio y opositora y esperemos que esta moción sea aprobada de manera conjunta por parte de toda la corporación municipal, porque son demandas y reivindicaciones, insisto, de usuarios, estudiantes, opositoras o opositoras que continuamente y con su esfuerzo están día a día utilizando esta biblioteca municipal para poder tener un futuro mejor y por eso nosotros debemos, por lo tanto, desde las administraciones públicas ayudarle.